Lágrimas Lágrimas Es lo que tienes tú Lágrimas Lágrimas Es lo que tienes tú Lágrimas Lágrimas Es lo que tienes tú ¡Ay, Walter! ¿Por qué sufras tanto? ¡A ver, a ver! ¿Dónde está la mujer que te traicionó? ¿Qué estás haciendo? Dices que lloras Por mi cariño Dices que sufres Eres mentira Eres mentira Por mi cariño Dices que sufres Eres mentira Eres fundidora El amor ¿Quién va a formar el amor? Se te atardece Por ti me tiré El amor ¿Quién va a formar el amor? Se te atardece Por ti me tiré ¡Ya no sobras, Luis Canibá y Zapata! ¡Que a tu lado está Paulita Chávez Machuca! ¡Siempre por Cajamarca y Ayacucho! El otro, el otro te quedará Pero nunca te amará Mientras tú piensas en ser feliz Siempre, siempre te dará El otro, el otro te quedará Pero nunca te amará Mientras tú piensas en ser feliz Siempre, siempre te dará Música ¡Vamos, coñito! ¡Pica, pica! ¡Esto! ¡Salud, salud, Sergio Huerta Quispe! ¡Para tu mamita y Huerta Quispe! ¡Puñapisco! ¡La Jeterita del Tusco! ¡Arriba! ¡Arriba! Música La fruta y la canabaza Música ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse! Música ¡Tómate la soperita! ¡Esta muestecita! Música ¡Oye, mayo, muévanse, muévanse! ¡La lucha, la lucha! ¡Gente de Guadalupe y Tingo, María! Música 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 ¡Gota en la noche, todas las noches! Música ¡Con los atrevidos del Alfa! Música ¡Que dice Faustino Medina! Música ¡Apoyando el folclor! Música 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 Gracias por ver el video.